Bueno, y el ganador de hoy se va a llevar 200 dólares, gracias a NUC IBC Institute. Es bien importante que ustedes entren a Telemundo PR, a la página de Telemundo, Telemundo PR, y voten por uno de ellos dos, o uno de ellos tres, por Jorge, por Jerixa, o por Dean. Así que usted entre rapidito, y el ganador, ya me invito, vamos a decir quién se va a llevar los 200 dólares. Entra a Telemundo PR y vota por tu cantante favorito. Y yo los quiero invitar a todos, mira mi amigo, yo los quiero invitar a todos. Este domingo, este domingo, estamos haciendo un bingo gigante. Este domingo, 23 de febrero, vamos a estar en la Plaza Pública de Icaguas, a las 2 de la tarde. Un bingo gigante, gratis para todo el que llegue. Vamos a rifar dinero en efectivo, tenemos televisores, microondas, un montón, un montón de cosas bien chévere. Gracias a toda nuestra buena gente de Tropical Casino, NUC IBC Institute y MMM. Este domingo, en la Plaza Pública de Icaguas, bingo gigante con Alex y Jay. Y seguimos con la llave ganadora, dímelo JD. Gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, con la mayor variedad de muebles y enseres al mejor precio. Para todos tus muebles, visita Rooms2Go. Óyeme, continuamos celebrando la venta por el Día de los Presidentes, extendida solo hasta el lunes, con la mejor oferta de financiamiento. Mira, 50 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599 pesitos. Este es el mejor momento de comprar muebles. Compre y ahorre con estas increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visita nuestro showroom, Rooms2Go. Bueno, tenemos la llave ganadora. ¿Cuánto dinero hay? Tenemos 600 dólares. 600 dólares. Eso. ¿Cuál es su nombre? Joandra. Joandra, ¿de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Y por aquí tengo a Jolly. Jolly, de Comerío. De Comerío. La gente de Comerío, está pegada la gente de Comerío. Bueno, saludo al alcalde allá. O sea, mira, hay 600 dólares allá adentro. Yo tengo ahí, de la 1 a la 20, hay 20 llaves. Si usted logra adivinar en qué número está la llave y puede abrir el cofre, se va a llevar los 600 dólares. Comenzamos con usted. ¿Está bien? Mi amiga, ¿cierto o falso? El color blanco en la bandera de Guayanilla representa la pureza de la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Y es cierto! El color blanco en la bandera de Guayanilla De chiripa, ¿ah? Ok. Ven para acá. Mi amor, ven para acá. Ok. Mira, mi amor. La llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar. Para ayudarte a ti, ayudarla a Jolly, porque esta llave no es. Ahora, te toca a ti, Joandra. ¿Qué número abre el cofre? 13. ¿Qué? 13. 13. Vamos a abrir el cofre. Vamos con Joandra. Joandra, hay 600 dólares allá adentro. Joandra, por el otro lado. ¡Y! ¡Y! ¡No! No es Joandra. Jolly, ven para acá. Jolly, ¿cierto o falso? La isla de Puerto Rico es de origen volcánico. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cuánto? Cierto. Cierto. Y eso es cierto. ¡Muy bien! Jolly, la llave número 4. Yo saco la 4, porque esta llave no es. Ahora, Jolly, ¿qué número abre el cofre? 17. 17. ¡Vamos a abrir el cofre con Jolly! ¡Vamos con Jolly! ¡Dale, Jolly! ¡Dale, Jolly! ¡600 dólares! ¡Vamos con Jolly! ¿Hm? ¿Hm? ¡No! ¡No, eh, Jolly! Bueno. Joandra, ven para acá. Le voy a dar una oportunidad a ti y una oportunidad a ti. Última oportunidad. Olvidemos de lo cierto y falso. La llave número 8. Esta llave yo la voy a sacar, porque esta llave no es para ayudarle a las dos. Última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre, mi amiga? Joandra. 18. 18. Jolly, ven para acá. Aguanta ahí, Joandra, aguantito. Jolly. Última oportunidad, mi amor. ¿Qué número abre el cofre? El 3. 3. ¿Vaúnta ahí? Joandra, comenzamos contigo. Joandra, 600 dólares. Y, y, por el otro lado, Joandra. Y, y. ¡No! Joandra, Jolly, ven. Última oportunidad, mi amor. Vamos a ver. Dale, Jolly. Aquí. Y, y. ¡Ay! Y. ¡No! ¿Qué número era? Era la 11. Era la 11. ¿Quién la sabía? ¿Quién la sabía? Era la 11. Eso significa que mañana hay 800. Gracias, chicas, por haber participado. Y mira quién está ahí. Datín, dímelo. ¡Eso, aquí estamos! ¡Tatín! ¿Qué vas a hacer? Mira, contento, contento porque voy a hacer magia. Me han dado dos, dos docenas de, no son bromas. Mira, saludito a Gloria, a Gloria Ester y a Jenny Lu, que son mis amiguitas que están ahí observando. ¿Quieren foto contigo? ¿Quieren foto? Recuerden que pueden llamar al 787-313-1714. Este martes, este martes tengo un taller de magia cómica. Lo que quieran participar, me llaman al 787-313-1714. Me gusta, me gusta. Y aquí tenemos la bolsita mágica. A ver, ¿de qué colores por dentro? Negro. Negro por acá y negro por acá. Sí. Ok, ahora lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a buscar aquí, lo voy a dejar ahí para que no digan que hago trampa. Ok, ok. Tenemos un paquete de cartas, usted puede ver que son distintas las cartas. Sí, son distintas. Ahora mire lo que vamos a hacer. Yo le voy a hacer así. Cuando usted diga para, que esa sería su carta. Para. ¿Paro ya? Sí. Ok. ¿Coge su carta? Cójala, cójala, cójala. Ajá. Ajá, me enseñará la cámara ahí. Ajá, mire. ¿Ya la tiene? Ajá, ya la tengo. Ya la tiene. Ahora póngala, métala ahí a ver si yo logro aparecer su carta. Ahí está. Ahí está. Dígale. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. ¿Esa es la carta suya? No. No, perdón. Tú, tú. Tú, tú. Ok. ¿Esa es la carta? No, Dating. Espérese, déjeme ver. El atraco de bolsa. ¿La bolsa estaba vacía o estaba llena? Vacía. ¿Seguro? Sí. Ok, meta la mano ahí. ¿Cuál era su carta? El 2. De corazón. El aplauso, Dating. Me gustó, Dating. Y ahora me voy a picar la manzana. Me voy a picar manzana por dinero. Dímelo, Jadie. Gracias, MMM. Caminamos juntos. Ahora con más beneficios. Si usted puede llamar y orientarse sin compromiso alguno, llame ahora. 1-833-647-9555. Oye, me comienzas a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. Sabía que con MMM acaba de estrenar, mira, MMM Alerta. Esto es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistir 24-7. Exclusivo para afiliados, MMM Alerta. Te ayuda en casos de heridas, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámenos para más información. Y ahora sí, el peso exacto. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted, Rafael? De Corozal. De Corozal. Y por aquí tengo a... De dónde, mi amor? De San Juan. De San Juan. Bueno, chicos, hay unas manzanas ahí. Usted va a tener la oportunidad de picar a la manzana que usted desee. Si al final que usted las pique los dos pedazos, pesan lo mismo. ¿Cuánto dinero hay, productor? Si al final, al final, cuando yo ponga esto aquí y pesa lo mismo, te vas a llevar, tú sabes cuánto. 400 dólares en efectivo. Coge una manzana. Coge una manzana. Ahí está mi amigo. Al revés. La técnica. Al revés. Mi amigo, quítese el guante. Ahora, verifique si los dos... Yo la veo bien. Verifique si los dos pedazos usted entiende que pesan lo mismo. ¿Están bien? Se ven bien. Bueno, vamos a pesarla. Primer helado de la manzana pesa. 136 gramos. Bueno, pues empezamos. 136. Perfecto. Si este helado pesa 136, tú te vas a llevar 400 dólares. 136 a la 1. 136 a las 2. 136 a las 3. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Nos fuimos lejos. 129. Gracias, mi amigo. Quédese por ahí. Pero ahora va Rosaline. Rosaline. Pícala la mitad. Rosaline. 400 dólares, mi amor. Vamos. Ahí está. Le picó el piquito ahí. Rosaline, dale. 400 dólares en juego. Mira aquella que lo pica al revés. Esa es la técnica, la técnica. La técnica. Va bien, va bien. Va bien, señores y señores. Va bien. Esta es una técnica nueva, al revés. Rosaline, quítate el guante. Verifica a ver si pesa lo mismo. Checate a ver. ¿Cómo están, mi amor? ¿Están bien o lo dejamos así? ¿Lo dejamos así? ¿Lo dejamos así, Rosaline? Si están bien así, lo dejamos así, mi amor. Ahí está el ñaki. No te lo trae, pues, si acaso. Ok. Ok. El primer pedazo mordido pesa. 129. 129. Mira, este es el lado de aquel. Ok. 129. Si esta pesa 129, te llevaste 400 dólares. 129 a la una. 129 a las dos. 129 a las tres. 129 a las tres. 122. Gracias, Rafael. Gracias, Rosaline. Gracias por haber participado. Seguimos, señoras y señores. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este puerto rico gana. Y antes de irnos de pausa, ha llegado el momento de votar por tu cantautor favorito, así que entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Ya regresamos. Y antes de irnos de pausa, vamos a una pausa.